Magnesio Magnesio El magnesio es importante para regular el estado anímico. Tiene un impacto en el sistema nervioso. Es necesario para la mayoría de las funciones del organismo. Ayuda a relajar el cuerpo, reducir el estrés. Es un mineral importante para funciones corporales, funciones cardíacas, mantiene la presión normal, huesos fuertes y disminuir la posibilidad de enfermedades crónicas. La deficiencia de magnesio se relaciona con depresión, ansiedad, migrañas y presión arterial elevada. Suplementar magnesio va a ayudar a mantener altos los niveles en el organismo. El magnesio se encuentra en las espinacas, pescado azul, palta y almendras.